... Muy bien, está con nosotros la Intendenta Municipal Mónica Fein, como habíamos anunciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Un gusto, Pablo. Bueno, veníamos a la etapa de la capital. Hoy es una nota que, digamos, refleja lo que se venía en alguna medida previendo, lamentablemente, en cuanto a los plazos que se agotan. Y dice ahora, el municipio da por caído el crédito para construir cloacas. Bueno, hoy a la mañana los dirigentes de la oposición aquí en la ciudad de Rosario, concejales y demás figuras políticas, decían que no, que no está todo perdido. Faltará algo por perder, porque no está la firma todavía. No, no está la firma. Lo que sucede es que el Banco Mundial tiene plazos. Nosotros venimos del 2011 gestionando este crédito, está otorgado a la ciudad. Obviamente requiere del aval de Nación por los pactos fiscales. Hemos tenido varias reuniones con distintos ministerios. Ninguno ha dicho no va más, pero los plazos una vez llegado a fin de año, si no está otorgado, creemos que va a ser casi de imposible realización, Pablo. Porque una vez que esté otorgado, tiene que ir al Consejo y aprobar el endeudamiento. Llamar a licitación y tener adjudicado el proceso en el plazo que el Banco ha establecido. Y que el plazo es razonable, si no es que el Banco saque una línea de crédito para que no se pueda acceder al crédito. No, no. El problema es nuestro, en todo caso. Así es. Nosotros gestionamos 20 millones de dólares en su momento. Así como hemos hecho otros. Hoy estamos pagando un crédito que pudimos hacer el Clemente Álvarez, la Matamida Martín, los accesos a la ciudad y algunos distritos. Productos de estos créditos que nos permiten, en largo plazo, este era un crédito que nos permitía en 10 años, pagar la posibilidad de que 39.000 familias tuvieran una conexión directa a redes cloacales. Bueno, nosotros vamos a seguir en el camino de trabajarlo, pero en nuestro presupuesto 2013, con nuestros recursos propios, decidimos encarar una parte de 5 barrios de esa tercera etapa que es el tema de cloacas. Bueno, que según la oposición, concretamente caballero, estaba en los presupuestos anteriores y en el de este año, y ustedes se fumaron esa plata. Cuando ellos se fumaron, no dijo él, no puso, lo dije en la apertura, en duda la probabilidad de nadie, pero dijo que la usaron para otra cosa. Tendrían que pagar sueldos, tendrían que pagar servicios, la recolección de residuos, será la inflación o lo que sea, pero la plata para las cloacas estaba, y la decisión política fue hacer otra cosa. Bueno, nosotros terminamos los 4 barrios de cloacas que estaban empezados. De hecho, San Francisco, La Floreceste, Unión y Progreso, los 4 barrios que habían comenzado y con algunos inconvenientes, los terminamos. Y las familias se están conectando a esos desagües. Los recursos que tiene el municipio, fíjense que esta licitación para unas 5.000 familias, es de 46 millones de pesos. Digamos, hay que hablar de recursos cuando nosotros decimos que tiene impacto para realmente hacer redes cloacales. Bueno, por eso tiene sentido un crédito. Los recursos que nosotros teníamos afectados, terminamos los 4 barrios que teníamos, y obviamente el tema de la inflación, donde el concejal Caballero lo sabe, no es lo mismo el medicamento que compramos hace un año que el que compramos ahora. El que van a comprar el año que viene, ya tiene el presupuesto armado. Para el año que viene, y por lo tanto, sobre todo la higiene urbana, porque la verdad es muy difícil para un municipio, si no puede hacer lo básico, es decir, alumbrado, barrido, limpieza, abarcar obra pública. Nosotros para el año que viene, con este presupuesto aprobado, vamos a poder abarcar un cambio en alumbrado, que ya lo empezamos a hacer, en Ayacucho, en Salta, por supuesto mejorar la higiene urbana, y estamos licitando 5 barrios para cloacas con nuestros propios recursos. Sé que tienen una reunión ahora ampliada de gabinete, para ver las asignaciones presupuestarias y demás, y estaba conversando con un experto en el tema municipal, y me decía que el presupuesto de obra pública es mayor este año, que el año anterior, y que por fin puede haber alguna obra de realización por parte del municipio, porque la verdad que la tendencia últimamente se ha ido modificando, no solo en Rosario, sino en la mayoría de las municipalidades. Las obras ya no las hacen mal los intendentes. Cuando decían, mirá, el hospital tal lo hizo Carvallo, Lama hizo el parque de independencia, Biner hizo la maternidad, el monumento al pozo, es muy difícil que ahora diga, bueno, Fein hizo, por decir, la biblioteca del bicentenario. Ojalá. Pero las obras las hacen los gobiernos nacionales y provinciales, hasta ahí nomás los provinciales, siempre y cuando estén en consonancia con el gobierno nacional. Quiero decir, estamos en una etapa en donde el intendente, más que un hombre de obra, o una mujer en este caso, de obra, es de gestión, ir a ver qué se puede conseguir, y es acá donde se presenta un escollo, pregunto. Además del contexto internacional para la dificultad de acceder al crédito que tiene Argentina, ¿ustedes sienten que hay algún grado de discriminación? No sé si la palabra discriminación la saco, para que no hagan el título mañana, Fein dijo que discriminan en Rosario. Digo, ¿hay algún grado, digamos, de proximidad que permita que tengan o no el crédito? Es decir, ¿hay otras ciudades que están favorecidas por este volumen que se achicó, pero que a la hora de repartir deja fuera Rosario? Bueno, nosotros, la verdad que hay temas que creo que están pendientes con la Nación, algunos hemos avanzado, y yo lo quiero también rescatar, por ejemplo, el barrio de La Travesía, lo que se llamaba el ex barrio de Madres de Plaza de Mayo, la verdad que está en buen ritmo, lo estamos recuperando, es para la comunidad Com, y lo hemos podido concretar en este año con el Gobierno Nacional, así que lo quiero rescatar. Junto con esto quiero decir que el tema vivienda es un tema pendiente. Hemos presentado terrenos para el Procrear 2, bueno, hemos visto que a otras ciudades ya se le ha adjudicado, estamos a la espera, la vivienda es un tema central, tanto vivienda de sectores sociales de bajos recursos, como a sectores médicos. ¿Se respeta la proporción de presentaciones? Porque ese es un dato fundamental, es estadístico, digamos, con los nombres tapados, como los concursos para la novela que hay que mandar con pseudónimo, y después abre y se resulta que Juancito Pérez era García Márquez, digo, cuando ustedes mandan 100 pedidos, y otra municipalidad mandan 100 pedidos, a esa le dan 20, ¿a usted le dan 20 o le dan menos? Es decir, no hay la carta tapada. ¿Ustedes han advertido que a usted no le dan? No hay esa carta tapada, y además yo creo que Rosario se merece mucho más de lo que recibe. Rosario y su región es una ciudad con una potencialidad económica que aporta recursos nacionales en toda su actividad económica, por supuesto en sus puertos, en su capacidad productiva, y creo que no recibe en la misma medida lo necesario para qué, vamos a decir para qué, para las obras de infraestructura que cada barrio necesita, y que el municipio puede aportar como esto, que vamos a hacer en 5 barrios. Pero Pablo, hoy no se justifica que tengamos el 30% de población sin redes cloacales, y me parece que estas son las obras que valen la pena. Yo creo que no recibe en la medida en que se lo merece, no sé si es por carta tapada, por dificultad, vamos y somos muy bien recibidos por distintos ministerios del gobierno nacional. Le dicen amablemente no. Pero bueno, los logros... El poncho no aparece. Ahora... No son los que esperamos. Y la gestión, para no ponerlo todo del otro lado, el gobierno nacional, el caballero decía acá, y lo cito, porque vos llegaste a trabajar en la gestión del caballero, o eras más joven todavía estaba... No, no, estaba cuando Hermes estaba de secretario de salud, yo ya estaba en el equipo. Digo esto porque decía caballero, yo todos los lunes, como habla caballero, llamaba a los diputados nacionales, y a los senadores, y me reunía todos los primeros lunes de cada mes con todos los diputados de salud, y les mandaba decir, ustedes vayan para acá, ustedes este ministerio, ustedes... Más allá de la gran ilocuencia y el estilo que nosotros lo conocemos, caballero, y que yo les sigo siendo de tributo la verdad o vuelta, digamos, el eje de pensamiento de la ciudad, los senadores, los diputados, la ven pasar, tienen alguna capacidad, alguna incidencia, a ellos tampoco le dan... Yo creo que poco, yo de todas formas quiero decirlo y reconocerlo, que tanto con el presidente del bloque de Frente para la Victoria, Agustín Rossi, como con Juan Carlos Albalza, Comi, con Rubén Giustiniani, tenemos llamadas telefónicas, por ejemplo, a ver Pablo, en el presupuesto que se presentó a nivel nacional, yo quiero decir una cifra sin mentir, pero hay unos 70 mil millones de pesos, y 96 millones es para Rosario, ahí tenemos algo de la circunvalación, y la... ¿30 mil millones de pesos de obra? Sí. Y solo 96 para Rosario. Para Rosario, que es circunvalación, y la planta de tratamiento... ¿El 1,2% de eso? La verdad, en este aspecto nosotros lo vimos en el presupuesto, obviamente que nos comunicamos con todos los referentes, bueno, eso es lo que aparece en el presupuesto. Sí, algo no anda bien. Y lo hemos charlado. Obviamente en el presupuesto que se discutió a nivel nacional, no se modificaron estos números, nosotros tenemos expectativas, que realmente las necesidades de la ciudad, a partir de los diputados, de los senadores, pero sobre todo del Poder Ejecutivo, pueda tener, bueno, respuesta. De hecho, Pablo, nosotros apoyamos fuertemente la iniciativa que se planteó en la ciudad en los últimos días. Del tren. Del tren. Rosario, Buenos Aires. Hemos hecho una fuerte convocatoria, vamos a ir, le hemos pedido una entrevista al ministro Florencio Randazzo, donde depende su área, por supuesto al secretario de Transporte, para ir a decir, Rosario quiere apoyar este proyecto, un proyecto estratégico para la región, no queremos más que un tren de alta prestación, que en tres horas y media nos pueda conectar, y ahí vamos a estar apoyando, y si esa inversión viene, bienvenido sea para la ciudad. Ojalá, voy a retractarme, saqué mal la cuenta, es menos del uno, es el 0,2%, una cosa así. Algo así. Nada, es un vuelto, digamos. Bueno, lo que aparece en el presupuesto, por lo menos que nosotros hemos podido ubicar, cuando lo vimos, son estas dos obras. Porque si uno mira, nosotros tenemos el 3, 4% de la población del país, recibimos la décima parte de esa población. Por eso digo... Bien federal, digamos. Por eso digo que en el presupuesto, también nos hemos comunicado con diputados y senadores, planteándolo, y vamos a seguir defendiendo la ciudad. ¿Qué se lleva a la gruesa? ¿Provincia de Buenos Aires? Bueno, Provincia de Buenos Aires... Y eso que Scioli no es tan amigo de la casa, ¿no? Sí. De todas formas, a mí no me parece mal, digo que, todas las provincias, y sobre todo las provincias que tienen menos capacidad económica, solidariamente aquellas que tenemos... No, no, eso está claro, es el criterio del federalismo. Cierto, no estamos hablando de eso. Lo que sí nos parece, es que debe haber también, para generar equidad en el propio territorio, una distribución que nos permita obras de infraestructura. Nosotros, Pablo, no estamos pidiendo consultoras para que nos digan lo que hay que hacer. Estamos pidiendo recursos para obras de infraestructura... Que estaban anunciadas, programadas y consensuadas. Y consensuadas, y acordadas por el Banco Mundial, a través del BIRF, en este caso. ¿Crees que vas a terminar todas las cloacas que faltan, que es el 30% antes de terminar la gestión? Estoy convencida que tenemos que hacer todos los esfuerzos para eso. No, eso yo también estoy convencido que van a hacer los esfuerzos. Ahora pregunté si lo van a terminar. Bueno, la verdad que, cuando uno está en política, lo que más cree, es que, el esfuerzo es un esfuerzo colectivo. Si nuestros diputados, senadores, y las fuerzas vivas de la ciudad, estamos convencidos, obviamente, ponemos el esfuerzo de nuestros propios recursos, el de la provincia, es factible terminar esas cloacas. Las fuerzas vivas, ¿estamos seguros que están vivas? Digo, porque por ahí uno ve, cree que hay fuerzas vivas, y están ahí en la de ellos, cada uno, No, mire, la verdad que en la reunión que tuvimos por el tren, que es un tema que nos convoca a todos, estuvieron los sectores políticos. Digo, quiero aclararlo porque estuvo Samarini, Norma López, Laura Huescan, que demuestra que cuando hay un tema que nos convoca, podemos estar todos juntos. Y eso es muy importante para esta ciudad. No pasa en todas las ciudades. En segundo lugar, estuvieron, obviamente, los sectores académicos, privados y públicos, los sectores productivos, desde la bolsa, la asociación empresaria, los amigos de los ferrocarriles, aquellos que han peleado toda la vida, y todos juntos, peleando por un objetivo, algo que es en beneficio de toda la ciudad. Yo creo que hay mucha más de la que pensamos. El otro día, Pablo, participé en tres eventos en la ciudad. Uno de Economía Solidaria, más de 3.000 personas en cooperativas, emprendimientos, fantástico. Otro, que también fue fantástico, de más de 3.000 niños en espacios en movimientos en toda la ciudad. ¿Dónde? En vecinales, en clubes, también eso existe en la ciudad. Y el tercero, que también realmente fue muy positivo, de vecinales de la ciudad. Más de 86 vecinales, que también trabajan pensando en el bien común. Y estoy hablando de entidades, si se quiere, de carácter social. Sí. ¿Cómo no aquellas que tienen carácter productivo y económico para discutir el desarrollo de la ciudad? Celebro tu optimismo. Yo no les creo a ellos. Pero bueno, es un problema mío. No por eso soy periodista, vos sos intendenta. Seguimos charlando. Ojalá podamos retractarnos y decir, no se cayó el crédito y viene el crédito. Ojalá. No sería una desmentida rotunda. Hoy, Randazzo, o la presidenta, díganle a esos conspiradores que no, que la plata está. Sería bárbaro. Sí, nosotros la verdad que lo hemos dicho, porque me parece que es una obligación plantear cuando muchos barrios tienen esta expectativa, decir que creemos que es difícil, pero ojalá Pablo tenga que venir acá y decir positivamente, ahí vino la plata. Vino la plata. Gracias por haber venido. Gracias. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa, cuando vamos a abrir el penice acá, con el quinto triunfo consecutivo. No, lo veo a penice, es grande, ¿eh? ¿Eh? No, no, sin comentarios, ya está. ¿El contato qué decía? Saco azul oscuro, plano americano, el hombre abajo, que Dios lo ayude. Ya venimos.